Hoy en este día, quiero darle las gracias al diputado Víctor Manuel Quiriana Jiménez, al presidente municipal de ATEMPAN, a don Mario Herrera Oropesa, por la escuela que construyemos para nuestros hijos. Es hermosa, es bella. Don Mario, ustedes piensan todos y se lo agradeceremos eternamente. Al ayudar a mi hijo, me está ayudando a mí. Le deseo a ustedes mucha salud, para que siga siendo justo con tantas necesidades que la población tiene. No hay que entender una escuela tan bonita. No tengo duda que todos la vamos a cuidar. Y el mejor pago que le podemos dar, don Mario, por esta institución, es estudiar para lograr resultados de excelencia y hacer de nuestra telesecundaria un orgullo para ATEMPAN. Muchas gracias. Después de un proceso de seis meses de construcción, este viernes 9 de diciembre, fue inaugurada la escuela telesecundaria que lleva el nombre de Cipriano Florencio Herrera Moreno, padre del actual presidente municipal Mario Herrera Oropesa. Ubicada en la comunidad de El Carmen, hasta hace unos días los alumnos recibían clases en una humilde vivienda de tablas y lámina y hoy, gracias a la gestión del diputado federal de la ciudad de Puebla, Víctor Manuel Giorjana Jiménez, ya lo tienen que sufrir por los reducidos de espacios y las inclemencias del tiempo. En su oportunidad, la directora de la telesecundaria federalizada agradeció de igual manera el inmolable apoyo. El día de hoy es muy especial. Vivimos un sueño hecho realidad. Jamás me imaginé tener una escuela como la que se está inaugurando el día de hoy. Espacios educativos modernos, bonitos, de excelente gusto. Esto para mí es el nuevo modelo en lo que significa reforma educativa y calidad de la misma. Señor presidente, don Mario Herrera Oropesa, le agradezco tanto a usted y a su honorable ayuntamiento el apoyo que le brinda a la escuela telesecundaria Cipriano Florencio Herrera Moreno. Esta institución educativa es ejemplo. Don Mario, su papá donde se encuentre debe estar feliz por tener un hijo que piensa en todos y trabaja para todos. Finalmente, el edil así sostuvo en relación a la construcción de la infraestructura propia y el equipamiento en la institución educativa, así como la dignificación de las escuelas gracias al diputado federal en mención. Hoy me siento muy contento de hacer entrega de esta importante obra, de esta escuela telesecundaria Cipriano Florencio Herrera Moreno, que consta en la construcción de tres aulas didácticas, en la construcción de baños, en la construcción de sanitarios, en la construcción de la plaza cívica, incluyendo el techumbre de todo el cercado perimetral y decirles a todos los padres, familia, maestras y maestros, esta obra que hoy estamos entregando a los alumnos tuvo un costo casi de 3.5 millones de pesos y que el ayuntamiento, tanto por reglas de operación como por el tamaño del techo financiero, era completamente imposible construirlo. Definitivamente no pudiéramos haber construido ni esta escuela ni todas las demás obras de las escuelas que tenemos aquí si no hubiéramos encontrado a la persona que nos ha abierto las puertas del Congreso de la Unión, que nos ha abierto las puertas de la Unidad de Inversión de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión, como lo ha sido, espero que lo siga siendo nuestro amigo diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez. Señor diputado, de verdad, a nombre de todo el pueblo de Atempa, a nombre de todos, de todas las instituciones educativas, de todas las escuelas que han sido beneficiadas en 2016 y a nombre de las escuelas que vamos a beneficiar en 2017, porque de verdad le agradezco, hace un rato me comentaban que vamos a apoyar a diferentes escuelas, como es la Primero de Enero, como es la Raúl Isidro Virgurgo, como es el Jardín de Niños, Pedro Béjar Gómez, como es la Escuela Patria de Aguata, como es el Jardín de Niños, los dos jardines de niños de la comunidad de Anzala y el Jardín de Niños de la comunidad de Suatépec. Se lo agradezco mucho, señor diputado, sin su apoyo no podríamos hacer lo que estamos haciendo en Atempa. Giorjana Jiménez así se expresó en relación a su participación para esta y otras obras educativas. Tenía aulas en pésimas condiciones, el mobiliario más o menos regular, más regular que menos. Hoy los niños tendrán mejores condiciones para ser estudiantes sobresalientes. Ya lo eran en aquellas instalaciones. Ya han conseguido el reconocimiento de distintas escuelas regionales por su desempeño en distintos torneos. Y hoy no me cabe duda que habrán de motivarse al doble, al triple, al cuádruple para llevar en alto a esta extraordinaria escuela telesecundaria. Como pequeñas obras hacen grandes acciones. Porque lo más importante es que esta inversión del dinero público va dirigido a darles a ustedes, niños y jóvenes de Atempa, mejores condiciones para su mejor aprendizaje. Para su mejor desarrollo como estudiantes y para fijar mejores bases para su vida profesional y personal. De tal suerte que cuando tuve la oportunidad de dialogar con Mario Herrera sobre los distintos proyectos que él quería realizar aquí en Atempa, la verdad es que en papel lucen completamente diferentes. Cuando se ve en la realidad el impacto de la obra, de la gestión que ha venido haciendo Mario, es cuando se dimensiona en realidad la sensibilidad con la que ha venido trabajando él, su esposa, su familia. Gracias. 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 Gracias.